¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. A su lado, productores vitivinícolas podrán acceder a un ANR en dólares con Proviar 2. Podrán ser beneficiarios directos, pequeños productores y pequeños establecimientos relacionados a la vitivinicultura. Para los guerreros, el Ministerio de Minería donó 10 televisores a Fundame. A pedido de la Fundación Solidaria, los equipos serán instalados en salas de diálisis y trasplantes del Hospital Guillermo Rawson. ¡Aire puro! Se realizó la primera jornada de la red provincial de C.C. Tabáquico. Del encuentro participaron distintos referentes de los centros de atención primaria de la salud pertenecientes a esta red. ¡Regreso con gloria! Los nadadores sanjuaninos participaron del torneo de Sursi en Suiza y ahora vuelven a San Juan para continuar con el entrenamiento. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar